de la Universidad Autónoma de Occidente de la Universidad Autónoma de Occidente Controlar la evasión de impuestos es uno de los aspectos más importantes de la política impositiva del nuevo gobierno. Comerciantes y economistas aseguran que la reforma tributaria es necesaria. El impuesto sobre las bebidas azucaradas tiene como objetivo disminuir el consumo de gaseosas y jugos procesados para evitar la obesidad, la diabetes tipo 2 y las calles. El secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, responde a la moción de censura que están promoviendo desde el Consejo de Cali. Una joven deportista que perdió sus brazos por una descarga eléctrica pide la solidaridad de los caleños para adquirir unas prótesis que le permitan volver a su deporte. Y en Deportes, esta noche América juega ante Águilas Doradas su primer partido de local, pero sin público. 90 minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Comerciantes y economistas del Valle aceptan que la reforma tributaria es necesaria para el país y que uno de los aspectos más relevantes es controlar la evasión de impuestos. Kelly, aquí las opiniones y los puntos más importantes del proyecto que sigue generando opiniones divididas en el país. El proyecto de reforma tributaria tiene implicaciones para varios sectores del país. En el impuesto de renta, por ejemplo, los ciudadanos con ingresos mayores a 10 millones de pesos mensuales deberán pagar más, pues se limitarán sus beneficios tributarios. Al igual que quienes reciban más de 10 millones de pesos de pensión tendrán una reducción significativa en la renta exenta. También se establece un impuesto al patrimonio. Se propone del 0,5% a los patrimonios de más de 3 mil millones de pesos y del 1% para los de más de 5 mil millones. Las personas de carne y hueso vamos a pagar más impuestos por dos vías. Y otra vez, esta reforma se puede dividir en dos. Una parte que afecta directamente a los demás altos ingresos, que es la parte progresiva de esta reforma. Y ahí vamos a tener un aumento en la tasa que pagamos los individuos que pagamos renta. Y esto va a afectar básicamente a aquellos que tengan ingresos por encima de 10 millones de pesos. Quedó establecido que no habrá IVA para la canasta familiar, que se eliminarán los tres días sin IVA y que no se subirá el impuesto de renta para empresas, pero sí se limitarán los beneficios tributarios. Primero que todo, hay que decir que la reforma tributaria es absolutamente necesaria para las propuestas sociales que ha hecho el nuevo presidente. Y los recursos son muy escasos y las necesidades son inmensas. Todos somos claros con eso. Lo segundo, que nos ha gustado la propuesta también que sea mucho más progresiva, que paguen más los que más tienen. Yo creo que es mucho más equitativo. Lo tercero es buscar cómo la reforma tributaria afecta lo menos posible la inversión y lo menos posible el consumo. Cómo muchas personas que pueden pagar impuestos no lo pagan. Cómo se amplía la base tributaria y cómo se ataca más fuertemente la evasión. Uno de los puntos que más ha generado polémica son los impuestos saludables y ambientales. Por ejemplo, las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Además, impuestos a los plásticos de un solo uso y al carbono. Los hogares de ingresos mucho más altos van a sufrir una disminución en sus ingresos, pero eso está bien, eso es apenas natural. Para eso son los impuestos, para redistribuir la riqueza y está bien. Algunos hogares de bajos ingresos van a sentir que van a tener menos ingresos porque tienen que pagar más por alimentos ultraprocesados y bebidas. Y esto hará, esperamos, en el mediano plazo genere algún cambio de comportamiento. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro defendió la reforma tributaria y en su cuenta de Twitter indicó que cumple con lo que dijimos en nuestra campaña. Agraba a los que más tienen y gasta en la educación para todos y en acabar el hambre en la niñez pobre. Y miren esto, la pobreza extrema, la falta de infraestructura educativa y la inseguridad social son los temas que preocupan a los mandatarios invitados a la primera cumbre de alcaldes del litoral pacífico. Miguel Ángel Palta tiene más información, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nosotros en este evento hemos tenido la oportunidad de hablar con diferentes mandatarios. Ellos se han referido a temas en común como el accionar de los grupos armados ilegales, la seguridad y la pobreza extrema. Los alcaldes creen que los diálogos regionales serán fundamentales en la búsqueda de la llamada paz total. Aquí hay que empezar con los diálogos regionales de manera inmediata porque eso es lo que nos permite hoy estar tranquilos y como dice nuestra vicepresidenta, vivir sabroso. Que tengamos tranquilidad, paz, que es lo más fundamental. Habiendo paz, hay todo desarrollo. Y es que en todo el litoral pacífico los mandatarios tienen problemas comunes como el narcotráfico y el accionar de los grupos armados ilegales. Eso requiere gran inversión estatal, una mirada especial del gobierno nacional al pacífico chocobano, al pacífico norte, a mirar ese tema del narcotráfico, a quitarle a esos jóvenes al narcotráfico y que no estén pensando siempre en la ilegalidad para obtener sus recursos. Se espera que el nuevo gobierno mire esta zona del país que por décadas ha sido olvidada por las diferentes administraciones. Primero la seguridad, luego viene ya todo el tema de educación, salud, agua portable, indudablemente, pero no solo para las cabeceras municipales, sino que para nuestras zonas rurales que también están ávidas de este preciado o este derecho más bien. Bien, se espera que mañana con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez, pues se dé clausura a este evento. Yo me estudio desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico, Miguel Ángel Paltán, Noticiero 90 Minutos, el primer noticiero regional de Colombia. Gracias Miguel por la información y hablamos nuevamente de la reforma tributaria, el tema del día en el país. La obesidad, la diabetes tipo 2 y las caries son algunas de las implicaciones que trae el consumo de bebidas azucaradas, por lo que se espera que el impuesto que se impondrá por parte del nuevo gobierno en esta reforma pueda disminuir su consumo. De acuerdo con la nutricionista Alba Leonor, este tipo de bebidas aportan una gran cantidad de calorías al organismo. El incremento del precio de venta de las bebidas azucaradas podría traducirse en reducciones proporcionales en el consumo tanto de las bebidas energizantes como de las barras de cereal, helados y otros productos. Si en un momento dado la persona toma esa muy buena decisión de consumir menos alimentos ultraprocesados e incrementar el consumo de alimentos naturales, posiblemente sí. Vamos a beneficiar el aumento del consumo de fibra, de vitaminas y minerales naturales que están dentro de los alimentos naturales. El objetivo de generar este tipo de impuestos es que se mejore la nutrición y que los ciudadanos decidan y prefieran comprar frutas, verduras y jugos naturales. Cuando uno prepara una torta o prepara algo en la casa de forma natural con alimentos naturales, pues se está consumiendo todavía un poco de vitaminas y minerales que están dentro de los alimentos y son beneficiosos para la salud, sí, claro. La OMS afirma que desde el punto de vista nutricional la gente no necesita azúcar en su dieta y plantea que si se consume no debe ser superior al 10% del total de las necesidades energéticas. Los ciudadanos opinaron sobre este impuesto planteado por el proyecto de la reforma tributaria. Ellos están tratando de que todos vivamos sobre el piso de la miseria, la escasez de recursos económicos, pero ellos no piensan en que todo el pueblo colombiano tenga la oportunidad por lo alto, sino por lo bajo, quitándoles a los que medio tienen para darle a los de abajo. Por un lado es bueno porque puede desincentivar el consumo de temas que son perjudiciales para la salud. Realmente sí, porque en los gobiernos anteriores no lo hicieron por conveniencia con Santo Domingo, esa es la verdad. Pues hay puntos muy buenos, pero ahí hay que analizarlo y hay que confiar en el gobierno de ahora. Eso es todo. Y en otras noticias, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, aseguró que sí están trabajando para la restauración del Colegio de Santa Librada, pero aclara que son muchos trámites previos para poder iniciar los trabajos. Esto ante la moción de censura que están promoviendo desde el Consejo de la Ciudad. Dice José Darwin Lenis que tiene la camiseta puesta y ha participado de todos los espacios para aportar en la reconstrucción de la institución educativa Santa Librada. Sin embargo, trabaja bajo un cronograma establecido. Lo primero que tenemos que hacer de esa institución es legalizar el predio. Hay que hacer un estudio de vulnerabilidad que es muy importante, dado que al parecer por debajo del suelo o el subsuelo hay corriente de agua, pero también estudios de sismoresistencia. Es un concepto de patrimonio, recuerden que este es un colegio patrimonial. Después de eso estaremos atentos a los procesos de la licencia, licencia de construcción. Por eso espera que ya en el primer semestre del 2023 se ha terminado el bloque A, uno de los más afectados. Para los cuales ya tenemos 5 mil millones dispuestos. Nosotros hicimos un oficio de Hacienda y Hacienda nos respondió, ahí están los 5 mil. De los 50 mil que también se habla, es de la integralidad del diseño de toda la institución educativa. Algunos, los expertos dicen que pueden ser inclusive mucho más de los 50 mil millones por ser un colegio que necesita una intervención especializada. Esto como respuesta a varios concejales de la ciudad que aseguran que el secretario desestimó la importancia del cabildo abierto que adelantaron y que de los 50 mil millones de pesos que se comprometió a destinar, aún no se sabe nada. Por considerar con excusas infundadas, pretenda dilatar las soluciones que requiere el Colegio de Santa Librada. Y no contento con ello, pone en duda lo actuado ante la comunidad estudiantil, egresados, directivos y comunidad que acudieron a este cabildo abierto. Ante esto propusieron una moción de censura para el funcionario. En otros temas como Rogelio Paz fue identificado el hombre decapitado en Dagua, Valle del Cauca. Más noticias en nuestro siguiente panorama judicial. Un juzgado condenó a cinco años y cinco meses de prisión al médico Jaime Ramón Rubiano, exdirector del Hospital Universitario del Valle. Además, sentenció a ocho años y cinco meses de cárcel a Luz Marina Lagarejo, jefe de la oficina jurídica del HV, y a seis años y seis meses de prisión a Milton Mosquera Montoya, gerente y representante legal de la Unión Temporal Valle Pharma. Todos están vinculados a los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación. Esto por celebrar un contrato por 10 mil millones de pesos para la compra, suministro y dispensación de medicamentos. Un odontólogo fue asesinado cuando se desplazaba en su camioneta en el barrio Tequendama, al sur de Cali. En la percusión, el médico perdió el control del vehículo y fue alcanzado por los criminales que le dispararon en repetidas oportunidades. La víctima fue identificada como Hernán Enrique Gómez Burbano. Dos personas, madre e hijo, murieron tras un incendio que se registró en una vivienda en el barrio Sucre. Allí también funcionaba una bodega de reciclaje. El techo se desplomó en medio de la conflagración que fue atendida por los bomberos de Cali. En Cali, Palmira, Jumbo, Huacarí y Buenaventura, se le aplicó extinción de dominio a predios adquiridos ilícitamente por José de Jesús Mejía, alias Gafas Osiego, un señalado exintegrante del componente financiero del bloque occidental de las extintas Farc. Funcionarios, actores sociales y voceros de los gremios de Cali se reunieron en el taller Cali y le apuesta al cambio para diseñar y presentar los proyectos más importantes de la ciudad que serán expuestos al nuevo gobierno nacional. La Universidad Distrital del Oriente, centros de atención integral de poblaciones vulnerables, el transporte masivo mío, el tren de cercanías y la transformación de plazas de mercado como Lameda y Santa Elena, están dentro de los proyectos estratégicos con el propósito de que sean incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo en el mandato de Gustavo Petro. Vamos a identificar cuáles son las iniciativas y los proyectos más estratégicos y más prioritarios para transformar la realidad de nuestra ciudad de manera que podamos articuladamente y unidos entre el sector público y privado incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente. Por otro lado, Carolina Romero destaca que el IPC está listo para convertirse en la gran Universidad de las Artes Populares. Con esa posibilidad, nosotros aspiramos a que más de 3.000 estudiantes puedan hacer parte de los programas del Instituto Popular de Cultura. Nosotros apuntamos a tener unos pregrados en música, en danza, en teatro, en artes plásticas sin abandonar nuestros programas también de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Hay una serie de proyectos que sí dependen del gobierno nacional y necesitamos unirnos todos para presentarlos y que tengamos una agenda concreta y realizable para los próximos cuatro años en el Valle del Cauca. Finalmente, los diferentes gremios destacan la importancia de propiciar estos espacios para presentar una agenda completa de los proyectos que buscan fortalecer la ciudad en conjunto. Y voceros de la Iglesia aseguraron estar dispuestos a aportar a la política de la llamada paz total que impulsa el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Monseñor cree que no solo basta dialogar con el ELN. Primero la FARC, ahora el ELN. No, ahora es una paz sincrónica, una paz simultánea, una paz total, es decir, con todos. Es decir, el primer rostro de la paz es que la gente coexista, toleren la existencia de los diversos en su territorio y construya una mínima convivencia para que allí se puedan organizar también para la paz. Entonces, en esto hay que dar pasos. Ingeniería es en la UAU. Estudio Ingeniería Mecatrónica en la UAU y crea productos de alto impacto tecnológico, innovando para un mundo mejor. Ingeniería es en la UAU. Hicimos clic con las tendencias del mundo para que puedas hacer clic con tus sueños. Conoce el nuevo programa Publicidad en Medios Digitales de la UAU. Un programa único en Colombia que se ajusta a las tendencias del mercado y te garantiza una formación integral, con alto énfasis en medios digitales. Conoce más en www.uao.edu.co Conoce nuestro nuevo programa. Arquitectura en la UAU es sentir, pensar, decir, actuar. Una carrera para generar proyectos innovadores y ambientalmente sostenibles. Conoce más de este nuevo programa. Ingresa a www.uao.edu.co Aniversario Comodísimos. Celebremos juntos con grandes ofertas. Un café sello rojo y me muestra que estás hecho para romper los hechos. Soy Ofelia Castillo, desplazada por la violencia. Volví a mi tierra para luchar por los derechos de todos y todas. Espera que la vida te despierte. Despierta tu vida. Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño, Exporte 7 de Agosto, en Plaza Mayor Medellín. Prepárate, alista tu pañuelo, porque ya llega la fiesta más grande del hermanamiento y música del Pacífico. Festival Petronio Álvarez, del 10 al 15 de Agosto, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Recuerda, pues a gusto es Petronio y Cali se viste de Pacífico. ¡Invita Secretaría de Cultura, Alcaldía de Cali! El mundo y la naturaleza son cambio y renovación. Y para afrontar los retos ambientales a los que nos vemos enfrentados hoy en Bolívar, Calique también se renueva desde adentro. Para seguir conservando la vida por naturaleza. Para seguir dejando el corazón en la protección de nuestros recursos naturales. De nuestra flora y fauna. Para el beneficio del planeta, de nuestro departamento, de nuestras comunidades y su desarrollo sostenible. Cambia nuestra imagen, pero nuestro compromiso con la conservación y la protección del ambiente sigue intacto y más vivo que siempre. Desde nuestra zona costera, las islas y la Ciénaga de la Virgen, pasando por los Montes de María y el Canal del Dique. En Cardique, te invitamos a unirte a la lucha por un futuro sostenible para todos. Tomando mejores decisiones ambientales hoy. Aniversario comodísimos. Celebremos juntos con grandes ofertas. Credinomina, unidad de negocios financieros. Crédito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional. Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón. En Credinomina, aceptamos reportados en Datacrédito. Contáctenos al 882-9242. Credinomina, aproveche préstamos a empleados de empresas privadas. Credinomina, 882-9242. Gracias por continuar con nosotros. Y con el patrocinio del Centro Comercial Chipichapé, les presentamos los indicadores económicos del día. Vive una experiencia gigante. Admira la grandeza de nuestra fauna salvaje y conoce cómo prevenirla del peligro de extinción. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 4.307 pesos con 9 centavos. Bajó. Por su parte, en las casas de cambio, el dólar bajó. Se vende a 4.230 y se compra a 4.060 pesos. El precio internacional de la libra de café también bajó. Hoy está a 2 dólares con 9 centavos. El euro bajó. Hoy se encuentra a 4.392 pesos con 80 centavos. La UBR continúa al alza. Hoy se cotiza a 311 pesos con 80 centavos. El precio del petróleo WTI subió. Hoy se cotiza a 92 dólares con 9 centavos el barril. Y el precio del azúcar bajó. Hoy se encuentra a 17,90 centavos de dólar la libra. Y vean esta historia. Una descarga eléctrica le cambió la vida a la joven Carol Bastidas, una deportista yumbeña, a quien un accidente casero le partió su historia en dos. Ella y su familia piden la solidaridad de todos para poder comprar unas prótesis de alta tecnología que le permitan volver al deporte. Sonreír en medio de la adversidad es una cura para el alma. Y eso lo sabe muy bien Carol Bastidas, una joven de 16 años que vive en Yumbo, Valle del Cauca. Bueno, yo siempre he dicho una frase y es los límites solo están en tu mente, los límites solo se encuentran en tu mente. Y es una frase muy linda porque es la verdad, es cierto. O sea, tú... Hay personas que se limitan por cualquier cosita. Su historia es tragedia y a la vez milagro. Carol perdió sus manos y parte de sus brazos tras un accidente cuando subía al tercer piso de su vivienda acompañada por su familia. El accidente fue el 22 de mayo, un domingo, y pues yo estaba acá en la casa con mi padrastro, mi hermanito, mi mamá y pues yo. Íbamos subiendo un cortinero, o bueno, yo lo iba subiendo y ellos ya habían subido al tercer piso. Y yo iba atrás con el cortinero, entonces el cortinero hizo arco en el cable central del poste. Y ahí es donde yo recibo la descarga y yo una quedo inconsciente. Y mi mamá pues baja a ayudarme, como a despegarme de la energía que me estaba pasando. Su madre reaccionó rápidamente y evitó que Carol cayera del segundo piso, pero ella también sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Ambas fueron remitidas al hospital departamental en donde fueron intervenidas quirúrgicamente, pero pese a los esfuerzos del personal médico, sus brazos no se salvaron. Pero milagrosamente, su vida sí. Es algo que te marca, es algo que te toca. Tú no quieres que le pase nada a tus hijos, pero gracias a Dios estamos fortalecidos, estamos unidos como familia, todos aquí en la casa, tanto como el papá de ella, mi esposo, mi mamá, el niño, todos estamos pendientes de ella y 100% para ella. La joven, estudiante de grado noveno, practicaba balonmano. Estuvo en la selección de Jumbo y la selección Valle, pero no pudo regresar. Y un día me dieron la noticia que me tenían que apuntar las manos, pues yo lloré mucho, pero igual me calmé y lo único que le hice fue preguntar a mi mamá y a los necos que están ahí si yo iba a volver a estudiar y si iba a volver a entrenar. Hoy sueña con volver a las canchas y para eso necesita unas prótesis de alta tecnología que por su alto costo no puede pagar. Las prótesis que ella queremos darle es algo nuevo, bonito, novedoso, que ella pueda continuar con su vida diaria y por qué no el día de mañana poder jugar otra vez balonmano. Entonces estamos haciendo actividades desde que prácticamente yo estaba hospitalizada, se empezó a hacer la primera actividad, ya vamos con la tercera actividad. Este lunes festivo venderán zancocho y seguirán haciendo actividades que les permitan recaudar el dinero necesario. Si usted desea apoyar a Carol, puede donar en las cuentas que aparecen en pantalla. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes con el patrocinio de Brilla. Esta noche América ante Águilas Doradas, primer partido del local de los Diablos Rojos que regresan al Estadio Pascual Guerrero. El delantero Juan David Pérez es la principal novedad de Los Escarlatas. Financia hoy con Brilla y comienza a pagar en tu tercera factura. Disfruta de este periodo de gracia comprando del primero al 31 de agosto de 2022. Para su regreso al Pascual Guerrero, los Diablos Rojos tienen a Juan David Pérez como novedad para buscar sus primeros tres puntos. La idea es aportarle al grupo, aportarle a la institución, marcar goles, sumar que es lo importante. América está penúltimo en la clasificación a cinco puntos del octavo lugar, pero con dos partidos menos. Ha sido difícil el comienzo del torneo para nosotros, pero bueno, sabemos que en casa tenemos que hacernos fuerte. Los Diablos Rojos regresan al Pascual Guerrero, pero ven afectada su economía por la sanción de jugar a puerta cerrada. Para nosotros el impacto económico es demasiado alto, uno, porque a la hora de salir a vender los abonos no puedes vender todos los partidos, tienes que vender solamente ocho partidos porque tienes dos sancionados. Adicionalmente a eso, la boletería suelta, pues tampoco la puedes vender. América enfrenta hoy a Águilas Doradas, rival con el que los Rojos nunca han perdido en el Pascual. Regresó a Cali la campeona mundial de BMX, Guadalupe Palacios, quien logró en Francia su tercer título órbita. La figura colombiana solicita pistas en el departamento con todas las condiciones técnicas. La caleña Guadalupe Palacios luce con orgullo sus trofeos que la tienen siguiendo la huella de Mariana Pajón. Desde que lo inicié, siempre inicié ganando y ya a mi cortada 12 años y ganar tres mundiales es una emoción muy grande. En el reciente mundial en Francia, Guadalupe ganó su tercer título en la categoría de 13 años. Tenía como una rival en mente que era la campeona mundial, pero me tocó en la tercera manga con ella y la verdad estuve muy feliz porque le pude ganar. Hoy en el BMX Orbital, Guadalupe Palacios sobresale por su look y por su condición de revelación del mundo. Mi sueño siempre ha sido ser campeona olímpica y espero lograrlo. Y pues ojalá el Valle del Cauca, la doctora Clarud Roldán, pedir una pista supercross para poder seguir logrando mis objetivos y poder seguirme preparando para poder lograr el título olímpico. En septiembre, Guadalupe Palacios correrá en Estados Unidos, los Grands y el Panamericano en Argentina. La selección Colombia Sub-20 hizo el reconocimiento del estadio Alajuela Morela Soto, donde mañana jugará ante Alemania en su debut en el Mundial de Costa Rica. La Valle caucana Gisela Robledo nos entrega su opinión del partido de mañana al mediodía. Con esto terminamos los deportes. Chao. La delantera Gisela Robledo es una de las cuatro integrantes Sub-20 que juega en el exterior, aporte que espera sea vital en el Mundial de la categoría. Colombia ahorita está en su mejor momento, nuestra categoría está también en su mejor momento. Tenemos buenas jugadoras, sabemos ya cómo contrarrestar el juego de ellas, nos hemos preparado súper bien. La jugadora que milita en el Tenerife de España es una de las ocho vallecaucanas que conforman la base de la tricolor nacional, que enfrenta mañana a Alemania. Contrarrestar a Alemania no va a ser fácil, pero tampoco imposible, como lo digo. Es un gran equipo. Colombia ante Alemania disputará su séptimo partido en Mundiales Femeninos Sub-20. En agosto, el mes de la rebaja, por compras mínimas de 20 mil pesos, participa por un Chevrolet Joy Sedan 2022. Descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas. Autoriza con juegos. Hola, soy Jesús Uribe y te invito a seguir los consejos del Azulito, que con toda seguridad protegerán tu familia y tu negocio. Instala el cilindro en zonas con buena ventilación, en lugar fresco y nunca en sótanas. El Azulito, el cilindro número uno con toda seguridad. ¡Repítelo! El 9 al 10 de agosto será la primera cumbre de alcaldesas y alcaldes del litoral pacífico. Un espacio para construir una agenda social acorde con el diálogo de unidad nacional propuesto por el presidente Gustavo Petro, que contribuye con el desarrollo del litoral pacífico. Alcaldía de Santiago de Cali. Extiende los kilómetros de tu moto a menor precio con el aceite Kicks, sintético y semisintético. ¡Compruébalo! ¡Credinomina! 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 ¡Unidad de negocios financieros! ¡Credito fácil y rápido para pensionados, ejército y policía nacional! ¡Contamos con la cuota más baja del mercado desde 20 mil pesos por millón! ¡En Credinomina! ¡Aceptamos reportados en Datacrédito! ¡Contáctenos al 882-9242! ¡Credinomina! ¡Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas! ¡Credinomina 882-9242! Gracias por seguir en 90 minutos. En medio de un operativo realizado por parte de la Policía de Protección Ambiental de Cali, se rescataron dos guacamayos azules, conocidos como jacintos, una especie típica de la familia de los loros, natural Brasil-Bolivia y el norte de Paraguay. Las aves fueron halladas en un vehículo en la vía La Cumbre en Yumbo. Inmediatamente fueron incautadas y dejadas ante la Autoridad Ambiental de la CBC. Y con toda esta información nos despedimos por el día de hoy y por nuestra emisión por el canal regional Telepacífico Cali. Así es Kelly, recordarles, mañana inicia el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en la Unidad Deportiva Alberto Galindo y el viernes tendremos cubrimiento especial con 90 minutos a primera hora a las 8 de la mañana. Mañana también estaremos desde las 8 de la mañana con todas las noticias para ustedes en 90 minutos a primera hora a través de nuestro ecosistema digital y también el canal VIP de Claro 931. Que tengan todos una feliz tarde. Chao. 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 Gracias por ver el video.